Con la firme convicción de cerrar la brecha de desigualdad social en Puebla, instaurando una política de cercanía con la gente, desde 2019, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, liderado por Rosario Orozco Caballero, así como por mujeres y hombres del voluntariado, este organismo recobró el espíritu y la dignidad de servir con sencillez y honestidad a las personas que más lo necesitan, dejando de ser un negocio e instrumento para fines electorales. Luz Ortega Minero, es que nunca nos habían dado nada, pero se los agradezco mucho, que eso sea una buena ayuda para nosotros. Muchas gracias y agradecidos estamos en ustedes y en el gobierno para que también nos siga echando la mano. A lo largo de estos años, la gran familia DIF nunca dejó solo a nadie que se acercó a solicitar apoyo. Fue más allá del trabajo institucional, pues con sentido humano hizo suyas las necesidades, el dolor, la tragedia, la alegría y la felicidad de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, con cáncer o alguna otra enfermedad. Y agradecida porque, pues, gracias igual a ellos, ahorita voy a volver a estar aquí. Ellos estaban en una depresión profunda. A partir de ahí yo empecé a ver las cosas muy diferentes, comencé a ver la vida otra vez, volví a salir de donde estaba. De manera solidaria, se entregaron apoyos y servicios a personas que jamás podrían recibirlos por los altos costos. Eso sí, acuérdate de una cosa, cada paso es diferente al otro y cada paso se piensa. Bicicletas de mano a deportistas de alto rendimiento con discapacidad. Apoyos económicos para la adquisición de aparatos auditivos, con valor hasta de 580 mil pesos, fueron algunos de los estímulos brindados. Venimos a que nos dieran el obsequio de un implante coclear para que mi hijo pueda escuchar. De esa manera, pues, va a poder oír y va a poder ir a la escuela y comunicarse mejor con nosotros, su familia. Sin su ayuda, pues, no hubiéramos podido nosotros adquirir un aparato tan caro. Le damos las gracias a la presidenta del DIT, la señora Rosario, y a su esposo, el señor gobernador. Además de apoyos ortopédicos como sillas de ruedas, implantes cocleares, prótesis y lentes gratuitos. La señora presidenta Rosario Orozco me escuchó, leyó mi carta, se tocó el corazón, le dio el aparato, le dio la oportunidad que mi hijo necesita. Gracias. Con este acompañamiento del gobierno de Puebla, se crearon programas, como el de reconstrucción mamaria, para mujeres que padecieron cáncer. Además de rehabilitar espacios fundamentales para la protección y garantía de los derechos humanos, como la reapertura de la ludoteca y la sala de lactancia. Reinauguración del Centro Cultural y Deportivo Margarita Maza de Juárez. Inauguración del albergue de niñas, niños y adolescentes migrantes. Del albergue Vida Digna y Ampliación de Casa de Ángeles. Mi nombre es Javier Dimas Díaz Hernández y tengo 64 años. Yo estoy agradecido con este gobierno que ha hecho mucho por la gente mayor, por la gente de la tercera edad. Estoy agradecido también por estos salones que he puesto, porque prácticamente son cómodos. Ha sido el mejor gobierno que he pasado en toda mi vida. Sin ser ajenos al sufrimiento de las personas, de manera transparente e inmediata, el patronato, en coordinación con el CEDIF, entregó apoyos a 150 familias afectadas de la explosión en San Pablo, Xochimahuacán, y a las de agentes ministeriales caídos en cumplimiento de su deber. Aunado a la política de transformación en la forma de gobernar y anteponer a la gente frente a los intereses personales, se promovieron donaciones de cobijas, despensas, productos higiénicos, cubrebocas y colchonetas para ser entregados de manera directa y gratuita a miles de pobladores de comunidades rurales del interior del Estado, así como a personas privadas de su libertad. La carrera de corazón por Puebla, Lucha Libre con Causa, Ayudemos a Escuchar, Torneo de Golf con Causa 2022, Subasta Patronato CEDIF 2022, Desayuno Solidario y Foro Creadores México, fueron algunos eventos que se realizaron para recaudar fondos, a fin de atender a poblanos con alguna necesidad prioritaria, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, mejorando su calidad de vida y ayudándoles a incorporarse a la sociedad de forma plena, productiva y feliz. Bajo una administración que gobierna con el corazón, en un acto de sensibilidad, el organismo hizo realidad el sueño de Jania y Alexander, dos niños de cinco años del municipio de Coapiaxtla, diagnosticados con cáncer, de sobrevolar Puebla en helicóptero. Asimismo, con el objetivo de contribuir al bienestar social de grupos vulnerables de todo el estado, Cruz Alvarado Camargo, un menor que resultó con graves quemaduras, tras la explosión de un tanque de gas, fue trasladado a Houston, Texas, para continuar con su tratamiento. Hola, buen gobernador. Te agradezco por hacer el apoyo para el Houston. Yo quiero agradecerle por el apoyo que me ha brindado tanto por todo el trámite y los vuelos que se ha podido hacer en tan poco tiempo. Y estaremos volando para que Cruz siga su tratamiento médico. Sí, como el Sonic, que para el tiempo iba volando. También el palco del Estadio Cuauhtémoc dejó de ser un privilegio de los altos funcionarios de gobierno y fue otorgado para que menores a cargo del Sistema Estatal DIF y de la Casa del Agüe asistieran a los partidos del Club Puebla. Con orgullo y satisfacción, reconocemos el liderazgo de la señora Rosario Orozco Caballero y a todo su equipo de trabajo, que con el apoyo y respaldo del gobernador Miguel Barbosa Huerta convirtieron al CEDIF en el rostro y corazón del gobierno de Puebla al establecer y llevar a cabo un nuevo ejercicio de poder público, sin opulencias, que devolvió el respeto a la dignidad de los poblanos, de saber que forman parte de un mismo Estado, reivindicando la labor y el espíritu de esta noble institución como una forma de fortalecer a la sociedad. Gracias, señora Charito. Gracias por hacer del CEDIF una gran familia que sirve, siente y piensa como la gente y sentar las bases de un gobierno que engrandece a Puebla, legado que seguiremos con interés y orgullo de quienes nos antecedieron.